Entramos en otro episodio más de pesca con sus amigos los Cobijas del Tamar Vamos a aprovechar la suerte de Don Rubén que tiene para los Marlins Ahora vamos a entrar a buscar Marlins porque hemos visto demasiado Vamos a usar una 5.5, la guacamaya mentada dice Don Rubén Y la cabeza chata también Vamos a usar este tipo de hawaiana para la pesca del Marlins No se les olvide suscribirse a la página, comenten, denle like para que podamos seguir subiendo más contenido a la página Al rato cuando vayamos a atender las cañas vamos a mostrarles como las vamos a meter y a que tan largo Vámonos 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 Yo ya lo traigo arreglado mira carnal Ya la traigo arreglada Ya llegamos al área donde vamos a empezar a buscar el Marlins Pero también queremos traer ya el equipo todo arreglado para si nos sale un pez vela echarle con algodón de azúcar Ahorita lo vamos a preparar Para si tira el Marlins que se hace y toma una muela Tres anzuelos Tres anzuelos Tres anzuelos En los primeros reparos no se sacó el anzuelo, en los segundos si, en el segundo reparo colocó la jaboyana. Y aquí está, este es el mentado, algodón de azúcar, dos hebras de hilo seda, bien arregladito. Para que lo vean mi gente. Eso para mi pueblo le llaman pescar con trampa, ahí está, ahí quedó, hasta los marres se quedan eh, hasta los acos ya, sacamos un marre en Cihuatanego no Robb, pues hay que echarla, ahí está, las guayanas mató las palmarres. Venimos todos a rincer, vamos a ver qué suerte hay, una poca agarrota. No, 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 no. Todo malintero. ya viene trabajando carnal si, este es el paso que se maneja corte paso tranquilo para que a ver si contamos un margen de los negros o de los azules como el que nos agarró hace cuatro días ¿te acuerdas de los azules? estaba grande nada más que se desganchó se desganchó pero atacó con todo porque a la primera se desganchó y salió reparando ya estuviste peleando primero ya luego el segundo reparo se desganchó lo que pasa es muy rápido podemos cantar con la grabaca no éramos grabados exactamente es que fue muy rápido amigos mi canal aquí le voy a aventar un tilicazo un trampolinazo le llamamos a nosotros a ver si podemos agarrar estos periquillos caballones porque ahí andan digo botones caballones ahí se ve como anda la animalera hombre como va ahí carajo no quiere que te agarren uno o dos pásame la atarraya ahora carajo ahí mero bajito puso mala caña don Rubén si déjase la que queda hasta abajo ya se metió uno ya viene de blanqueo uno viene enmayado otro ya se metieron varios ah carnal a ver si no se ojalá no se enmayen que queden vivitos corre el riesgo de que matemos jálesela ahí se vio donde brillaron varios si si te agarraste carnal te pasito jálele no ese no tiene bolsa para que te pares aquí para yo no párate aquí pon eso para ir despacio bro si agarraste Mario porque esto si necesitas agarrarlo con cuidadito carnal que no se mueren ahora si va a haber probabilidad de que nos matemos otro carnal al hivero mételo la buena porque la otra pequeñita ya fue que le tiraba y no agarraba nada enséñale uno enséñale uno para que vean que es diferente lo que andan comiendo es muy diferente porque lo andamos aventando por eso no lo agarran muy bien acaba de tirar un doradón grande a tu habayana carnal y vas a creer que no se quedó pero ya le echó don Rubén un vivo un ojotón vivo para ver si si le tiran pero tampoco no se animó no se animó no quiere nos marlin carnal ya veo cuánto tiempo hemos paseado las hawaianas más bien nos venimos a encontrar la mancha de atunes todavía y allá andan todavía no va a haber más de que cambiar las hawaianas carnal las vamos a cambiar vamos a meter las atuneras si las hawaianas con las que hemos matado los atunes y sacar las marlinceras no va a haber más para ver si nos tira un marlin a las hawaianas vámonos aquí andamos carnal aquí andamos hola carnal ya se están poniendo bueno la llavecita y va la tornilita se están formando la acabamos de volar papalote viejón mira mira mi hijo todos los capullitos que bonitos ahí se están juntando la tornilita carnal a ver si le puedo quitar uno con el calamar igual que ahí eso es todo eso es todo voy a bajar un poquito y si no piden conmigo ahorita mi carnal va a empezar a verla variar con la matona esta es la consentida la varita esa matona esta es la varita matona ella consentida ella consentida no había señal de esta madre después estamos probando ahí no tiene y ahí hay algo de eso saca la llena la llena, la llena aceite escuro grande la llena la llena la llena pecano 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 pecan La ciudad de Guadalajara Tuna 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 Muchisimo atuna Muchisimo atuna Tuna 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 ¿Y anchoveta qué? Creo que hicieron anchoveta Vamos adelante, adelante Vamos adelante Llameros estuvo en la lancha Llameros estuvo en la lancha, los atunes Gracias Acompa mira la tulona era como unos 80 kilos ahí van los atunas atunas, carnalas, ahí se ven muchísimos atunas de nuevo estos no quieren porque andan comiéndole hasta el caballero y hay el pepito que traen ahí muchísimos atún mis amigos pero bueno no es la primera vez que he visto ay 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 mucho atún iba uno ahí bien despacito capitán, capitán llamarada capitán llamarada adelante adelante donde estamos y ya me quedé hasta abajo cortamos una manchita vele, no vayas a hacer parles vele, vele, vele vele, vele, vele vele, vele, vele vele, vele, vele vele, vele vele, vele vele ya me la agarró ya puro lo mismo y llegamos poco a poco a ver ya agachaste carnal? ya agachó uno mi carnal hasta que se nos hizo agachar uno conmigo chulada y me agarró unos pequeños me agarró unos pequeños mira mira anda un periquillo solito han destraviado un periquito así ya no te veo agachado carnal que bueno que te agarró a ti carnal que bueno que te agarró a ti carnal ahí pelealo ahí anda muchísimo atún pues esta muy grande pero no deja de ser tuna ahí lo viendo y le comió quiere decir que se van a comer ahora si con los agotón yo te ayudo ganar mucho atún trae duro también fíjate veníamos a los marlins veníamos a los marlins veníamos a los marlins y nos topamos otra vez la mancha de atún pero bueno así es la pesca ya dice de nube también la punta de allá de abajo también traía atún no le veía no le veía esta la mancha que le encontramos hace dos días porque anda una tonina que no tiene una mocha no tiene aleta de arriba ahí está allá sube el motor por favor sube el viejón porque ya está aquí ya hay calor ahora don Rubén el pecho el pecho lo bueno es que le eché el mecate grueso si si hay que aprovechar ya creció yo lo vi más chiquito carnal ay carnal está como de 40 kilos y tú decías que estaba chiquitín tu cuerda quita lo bueno que le metes la cuerda gruesa si carnal es bonito meterle cuerda gruesa que los rápidos los arriman muy grande que esté y es lo que siempre te he dicho carnal si trae uno cuerda gruesa y los pescados se la tienen que comer lo que le tiran es a la carnala un pescado ya comiendo ya creció carnalito ¿verdad? ¿verdad? Gracias. 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 ¿Dónde está, carnal? ¡Guau! Como unos cuares. Yo también más chiquito. Dice eso, carnal. Está como de chiquito. 45. Veníamos a los marlins. Y veníamos a los marlins. Un saludo a nuestro amigo el peluce. ¡Venga! ¡Acá andamos! ¡Acá andamos! ¡Acá andamos! ¡Vente, carnal! Para presentarlo, carnal. Échale a vuelta. Para que lo vean bien. Y andamos. Mi chiquito, carnal. Lo piso, hay unos 15 kilos. Andamos. Ha sido un video. Unos 20 kilos. Se va a salir el carro muy rápido. Se dio. Se dio. Se dio rápido. Ahorita se los vamos a presentar. Vamos a presentarlo, carnal. Vamos a presentarlo. Aproximadamente unos 50 kilos. Este pequeño. Ahí está. Dice mi hermano. Uno como de unos 20 kilos. Está como de 50. En el vivo. Ahí está. Sí, carnal. Ya ven. Ya ven. Pelealo. Pelealo con la carretera. Pelealo con la carretera. Porque voy a sacar el... Está grande, eh. Mira. Vamos a sacar la carretera. No, no se le va a sacar. Pelealo. Pelealo, pelealo, viejo. Ese ya está aguantado. Y por favor de la esposa. Lo tengo que llevarla. Aguante la, mamá, estoy sacando el papalote. Vente a mano. Voy a andar. un par de carnal bueno carnal un par de carnal un par de carnal un par de carnal carnal esta es la máquina ahí anda mi carnal, bien enganchado queremos y lo logremos yo siento carnal esta es la máquina si no los veíamos los atunes pero me la remolinió cuando le eché la puerta me la remolinió y si era el luego luego se lo llevó como que va a estar en el atún espérame 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 ayúdame Rubén porque creo que sí ganché uno grande Rubén me voy a enrollar esta cuerda por favor de todo estoy aquí ya está mi carnal ganchamos otro grande ya estamos ganchados voy a ayudar Rubén voy a arreglar un gancho no agarra el anzuelo no agarra el guardio yo lo quito yo la quito eso levanta la conchera ahí está en el pecho en la chichi voltele a tirar el canal voltele a tirar el canal si se ve bien de ahí si ahí está no guapo se vea el agua se vea el agua se vea el agua se vea el agua se vea el teléfono al agua lo bueno que no se lo trae con Blanquistela lo bueno que lo trae con Blanquistela ¿cómo lo sientes Rubén? ¿te necesitas? como de 20 como de ventilador chulada chulada no se le vea nada no, no, si Rubén pero atrás le comen pues no, abajo acá han comido abajo y le comen atrás y no se vio el tuyo cuando comió se vio por remolino el remolino pero cuando me le remolino si la da ropa pero yo si vi donde le remolino se vea me chicotean si le remolino bonito y pues le di pues cuerda sabroso ya te la sabes me dice cuando va color ya se ve color si, arrímelos arrímelos tranquilos ya lo ves ya lo ves un poco hondo creo que está más grande mi gente creo que está más grande pues nos botó normal si, arrímelos si, arrímelos si, arrímelos si, arrímelos no botó normal con ese, mero arrímelos arrímelos ya lo voy a ganchar arrímelos ya lo voy a ganchar que ya lo voy a ganchar que ya lo vale todo ahhh se sacó cuerda pues agarrar ¿te sacó cuerda? fullaste el carrete cuando lo detengo yo con los dedos No, pero estuvo bien para no apretarlo Ese si aguanta canal, ese cual la gruesa Ese si aguanta Y todavía anda Mira, todavía duró un rato la manaca A ver si lo logramos Y ya vamos y nos la echamos encima Para ver si agachamos otras piedras Ya no la ofla Ya no la ofla Ya se dejó Ya se arrimó más carnal Ya vemos color ya más cerca Viene el pangadito Bueno, si se ve que viene a ver el de los picos No hay que desplajarlo ya Ahí que viene ya, fuera Va, fuera, fuera Me dio el lombo Ni modo que lo aganchara del lombo Se puso de frente No me lo puse bien Se me vino el sobre Amarre el gancho Se me vino de frente Yo le voy a ayudar Yo le voy a ayudar Yo le voy a poner mal real Dios sabe que está trabajando en equipo Este... Te vio Next Ay, no Solo No, no No, no No, no No, no No, no No el punto y nada y ahora ah 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 a ver esto no es tanto esta 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 vamos ahi va ahi va ahi va ahi 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 h ahi 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 500 60 1 nos dieron una sorpresa iban nosotros Se busca del Marlin y hemos preparado las hawaianas que han sido las matonas para los Marlins grandes porque ya teníamos días viendo los Marlins, nos tiraban y no se quedaban. Las hawaianas que metíamos estaban muy pequeñas. Ahora decidimos ir a buscar los Marlins. No los encontramos. Yo la casualidad que topamos con los atunes después de andarle sacando la vuelta. Nos topamos de frente, mi gente. Tocamos con los atunes. Lo bueno que traíamos vivo, mi hermano. Y mi hermano entre queriendo y no, le echó un vivo y que va a creer que se lo agarra luego, luego. Le echó uno más o menos como de unos 60, 65 kilos. Lo creía pequeño, mi gente. Lo vi comer pequeñito, como unos 15, 20 kilos. Dice mi hermano, dice, no, va a estar bien pequeño, como unos 15 kilos, 20. No, hombre. La sorpresa que nos dio. Aproximadamente unos 50, 60 kilos. Unos 60 kilos. Lo sorprendente que lo sacamos como era unos 4 minutos, 5 minutos. Fue rápido esto. Se atragantó este atún. Se lo comió el anzuelo hasta los tripas. Y ya viene puichado. Y así nos fuimos. Sacamos las kawaiianas para los Marlins. Metimos las kawaiianas más pequeñas para las velas. Nos tiraron dos, tres velas y un dorado. No se quedaron. Se quedaron. Pero se volvieron a alborotar otra vez los atunes. Y que le he hecho yo la cuerda y gancho otro. Y gancho el otro, mi hijo. Ganché otro igual, como de unos 60 kilos, más o menos. Y ahí, así nos fuimos. Le metimos el papalote y gancho otro, mi hermano, con el papalote. Y luego otro, y luego otro. Se volvieron a alborotar. Le eché la cuerda y ganché otro conmigo. Pero ya más pequeño, nada más. Es más pequeño, ya entre 15 kilos, 20 kilos. Pero bueno, matamos seis atunes por todo. Gracias a Dios. Nos fuimos bien bendecidos, carnal. Nos fuimos bien bendecidos. No íbamos a los atunes, carnal. No, andamos buscando el Marlin. Andamos buscando el Marlin, pero no se nos dio. Pero igual modo, pues, matamos a atunes, gracias a Dios. Y venimos contentos. ¿Por qué? Porque ya nos sacamos Marlins y nos sacamos a atunes. Bueno, nos despedimos en otro episodio más de Pesca. No se les olvide suscribirse a la página. Comenten, denle like. Para que podamos seguir subiendo más contenido a la página. Mira, nos vemos. Bendiciones. Hasta otro próximo video. Vamos a seguir buscando.